Los familiares de un joven que desapareció hace 17 días piden a Dios que un cuerpo que fue encontrado en estado de descomposición en el mar Caribe no sea el de su pariente. Maylen Reyes tiene el reporte. Ay Dios mío, yo no quisiera ver para mí, pero no. Tan solo una cicatriz y el color de los zapatos con que salió el último día que fue visto por sus familiares el joven desaparecido. Y es lo que ha sembrado la duda entre sus parientes de si un hombre encontrado en el mar Caribe podría ser Luis Coco Hernández de 23 años de edad. Con mi corazón yo creía que a mi hijo yo lo iba a hallar vivo por ahí, por imagínate. Ya después tuve que darlo desaparecido porque no aparecía, mi hijo no apareció nunca. Entonces me llamaron para identificar ese cuerpo, ese cuerpo tiene todas las indagancias de mi hijo. Lo único que tiene es que tiene su cara deformada y no se ve, pero yo no creo que ese no sea mi hijo porque yo le vi cosas que él la tenía. Según la madre del joven el único problema que tuvo Luis fue con un chofer de la ruta 59 de Sabana Perdida donde trabajaba como cobrador. Sus vecinos lo definen como una persona que no buscaba problemas con nadie. Yo tenía un problema con un chofer de una guagua, que di que el bebido se le iba a llevar a la guagua y el chofer le iba a dar unos pecosones. Pero de ahí yo no he sabido más de mi hijo. Nosotros no tenemos quien nos ampare, nosotros estamos sueltos, nosotros no tenemos quien nos ampare, solamente Dios, solamente Dios. En el tiempo que yo tengo conociéndolo no es una persona que tiene malas cosas, uno que dice no que es problemático esto, es una persona sana. Porque a veces llega y se sienta ahí y no habla con nadie, una persona muy bien. Será este martes en horario de la mañana cuando el Departamento de Patología del Cementerio Cristo Redentor les entregue a los familiares los resultados de la autoxia que determine que el cuerpo encontrado es o no de Luis Coco. Maylen Reyes, NCDN.